Y en Cúcuta, la capacidad de las IPS se vio congestionada a finales del 2018. Este año, según Insalud, la capacidad será aumentada, así como nuevos servicios que serán incluidos. Entre estos, la atención a la población venezolana. Se estaría realizando una contratación oportuna en las 37 IPS de Cúcuta. Diferentes convenios con las ONG continúan funcionando en especial para la atención de población venezolana. En Boconó continuamos atendiendo a la población venezolana, descongestionando un poco las urgencias. Y lo que realmente no es urgencia, pues lo estamos direccionando hacia esta IPS Boconó. Sin embargo, sabemos que ha aumentado mucho. Por ejemplo, vacunación es un servicio que se ha aumentado mucho. Hemos tratado de organizarlo de tal manera que no haya descontento con la comunidad cucuteña y poder atender a las dos poblaciones simultáneamente para que de pronto en estas colas que se presentan, pues no haya dificultades en la atención. Se estarían aumentando algunos servicios en las IPS, según lo señalado por IMSSALUD, buscando así descongestionar el Hospital Universitario Erasmo Meos. Estamos fortaleciendo aquellas IPS donde vemos que sí se ha aumentado mucho la demanda. Entonces estamos haciendo contratación, aumentando horas médico en estas partes, auxiliares de enfermería, de pronto en los servicios de urgencias que también vemos que a veces se han colapsado. Entonces tenemos este mes de enero, yo creo que en febrero ya arrancamos en la totalidad con la red funcionando 100%. Se estarían priorizando IPS como la del Salado, Niña Ceci, Ospina Pérez, aumentando el personal médico.